Saludos, bienvenido nuevamente a Buston Way Shop, hoy vamos a estar trabajando en el Toyota Corolla, que no está marcando la gasolina, el nivel de combustible, vamos a sacar la boya que está aquí en el baúl, para hacerle unas pruebas, ya yo la saqué, son tres tornillitos de esta tapa, el plug, y tiene cinco tornillos más encima de la boya, que es esta que está aquí, ya está fuera, ahora vamos a hacerle con el libro unas cuantas pruebitas de resistencia, a ver si está dentro de los parámetros, o si es esto lo que está malo, esto es lo que vamos a estar probando, con un medidor de ohms, vamos a probarlo en full, medio tanque y enti, y esta es la tabla con la que vamos a estar comparando las medidas que nos de, así que vamos a ir haciéndole las pruebas, y verificando que esté dentro de los parámetros que manda en la tabla, y según el libro, hay que conectar uno de los terminales del medidor en el terminal número uno de la boya, que es aquí, mirándolo de este lado, el de la derecha, y el otro terminal del medidor, a la caja, aquí, estando en enti, nos tiene que dar 110 ohmios, mas menos 7, y nos esta dando 546, en full, se supone que nos de 3 ohmios, mas menos 2.1, o sea de, de 1, le podemos decir de 1 a 5, y tambien varia, a que no, no esta marcando bien, yo lo que voy a hacer, como veo que esta bastante sucia, tiene poco demo aquí, la voy a abrir, para ver si con eso lo resuelvo, ok, la cajita tiene un pinche aquí, uno acá, y otro aquí abajo, hay que doblarlo, con este nivel de paleta yo los doble, para poderlo soltar, ahora levantamos la tapita, y aquí podemos ver entonces, el interior, hay una resistencia, por ella se mueve esa paleta, ahi es que vamos a estar limpiando, para ver si con eso, resolvemos el problema, la voy a limpiar, y les muestro despues que la limpie, ya la limpie, le limpie la patita, la doble mas, para que hiciera mas contacto, porque casi no pegaba, en la resistencia, ahora le voy a hacer la prueba, nuevamente con el, medidor de ohmio, y vamos a verificar, si eso resuelve el problema o no, ok, ahora si otra vez, terminal 1, con el terminal del medidor, el otro terminal del medidor, a la caja, que lo pueda poner bien, que en enti, ahi dice que tiene que dar 110 mas menos 7, y esta dando 102, osea que esta dentro de los parámetros, buscamos mas o menos la mitad, para ponerlo en medio tanque, dice que tiene que dar 32 mas menos 4, depende, eso es mas o menos, y en full, dice que tiene que dar 3 mas menos 2, osea que esta dentro de los parámetros tambien, ya no esta la aguja, cogiendo hacia hacia abajo, que de esta manera, pues, sabemos que quedo bien, ok, ahora la vamos a instalar y verificar el gelo, a ver si esta trabajando, y asi es como se ve, la boya puesta, luego va esta tapita, de esta forma, con 3 tornillitos, ok, ahora despues de limpiarla, esta marcando gasolina, habria que llenarle el tanque y, y ver si entonces sube a full, que se supone que si, le hicimos la prueba con la boya afuera, conectada, y sube y baja la aguja en el gelo, eh bien, hay que probar con, con la gasolina, la bombilla de, de enti, esta funcionando, esa la probamos, al sacarla a la boya, pues, ella, alla, si uno la conecta, enciende, ahi quedo, eso es todo, fue algo muy facil, fue cuestion de limpieza, no hacía bien, eh, no hacía buen contacto, con la resistencia, y eso era lo que hacía que lo marcara bien.